E.H. Bildu considera una gran irresponsabilidad política e institucional la situación que vive Vizcaya. Único territorio en el que a fecha de hoy no sólo aún no se han acordado, sino que ni tan siquiera se conoce fecha para el debate de los presupuestos para el 2013. Consideramos que se está comprobando de forma clara en nuestro Rialde las dificultades que el PNV evidencia para lograr acuerdos, así como las carencias de este partido, que gusta de autoproclamarse campeón en gestión cuando se trata de gestionar satisfactoriamente unos presupuestos que resultan imprescindibles para responder con urgencia a la grave situación socioeconómica que estamos padeciendo los y las vizcayas. El PNV alardea no sólo de su capacidad de gestión, sino también de su disposición para llegar a acuerdos y de su eficacia para sumar voluntades. Sin embargo, con respecto a los presupuestos de Vizcaya y en lo que se refiere a la segunda fuerza en representatividad en este Rialde, el PILDU, únicamente se han producido dos contactos. El primero de ellos en el contexto de la ronda de presentación de los mismos y un segundo al objeto de afrontar una eventual negociación que está en vía muerta. El PNV está hurtando a los y las vizcaínas un debate de vital trascendencia. Cabe destacar en este contexto que el PNV sigue sin dar cabida a H. Bildu en la mesa de las juntas de Vizcaya, lo que propicia que hayamos quedado al margen de importantes decisiones. Desde antes del pasado 28 de diciembre, fecha en la que se iba a abordar el debate, José Luis Bilbao y sus presupuestos para Vizcaya siguen desaparecidos. Mientras, se van revelando cuestiones que dan al traste con la premisa de que pague más quien más tiene y con la fiscalidad progresiva que tanto le gusta proclamar a José Luis Bilbao. Pero más grave resulta, si cabe, la incapacidad del equipo de José Luis Bilbao para lograr acuerdos. Su déficit para buscar salidas en una situación de emergencia. Muy lejos de la responsabilidad y la estabilidad que ellos mismos vienen propugnando, el PNV ha apostado por el cambio de cromos, los de Áraba, por los de Vizcaya, confiando seguramente en que, absteniéndose el PP, sacaría sus cuentas, evitando fotografiarse con el partido de Mariano Rajoy y Carlos Urquijo para hacerles valer sin dificultad sus presupuestos en Vizcaya. Pero no salieron las cuentas. Ante lo cual, el PNV ha optado por ganar tiempo, retrasando de manera irresponsable y con nula transparencia la celebración del pleno de Guernica y volviendo a hacer números al objeto, no ya tanto de sacar adelante los presupuestos de Vizcaya, sino más bien de volver a intentar un cambio de cromos en la perspectiva de acordar también los presupuestos para la CAP. EH Bildu considera de vital trascendencia los presupuestos de Vizcaya. Una herramienta demasiado importante que no se puede supeditar al cambio de cromos a espaldas de la gente y más en la actual coyuntura socioeconómica. Apelamos al PNV a que aparezca de una vez y actúe con transparencia y responsabilidad para propiciar acuerdos toda vez que reiteramos nuestra apuesta por unos presupuestos sociales con los que poder afrontar la situación de emergencia que afecta a miles de vizcaínos y vizcaínas. Reiteramos, por tanto, nuestra absoluta disposición para abordar un modelo presupuestario al servicio de las personas y no del cemento. De esta forma, abogamos por políticas activas de creación de empleo para impulsar la recuperación económica de Vizcaya, con una especial atención a la activación de planes comarcales. Asimismo, apostamos por el reforzamiento del Departamento de Acción Social, actualmente infrapresupuestado y que oculta tantos recortes en la ley de dependencia como unas condiciones laborales precarias en el sector de cuidados de la Diputación de Vizcaya. Y todo esto cuando todavía no hemos empezado a pagar el enorme agujero económico de la mayor infraestructura de Vizcaya, la Supersur, cuyo único beneficio ha sido el de las empresas que han participado en su construcción.